Esta sí que es una buena noticia, en respuesta a la preocupación expresada por los excombatientes concentrados en el departamento de Nariño, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que el gobierno les cumplirá a todos. Saludamos en Tumaco a nuestro enviado especial, Winston Viracachapava, quien amplía la información. Winston, buenas noches. Gracias, buenas noches. A mi espalda pueden ustedes apreciar el Parque San Judas, aquí en la ciudad de Tumaco. En su más reciente visita al departamento de Nariño, el alto consejero presidencial para la estabilización y socialización, Emilio Archila, dijo que el gobierno nacional le va a cumplir a los excombatientes que se encuentran aún en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de la variante. Archila también se refirió a quienes hoy están por fuera del proceso de paz. Lo que hay es traidores, digamos, las personas que no están dentro del proceso, lo que se ha visto es que son narcotraficantes, esas son personas que algunos nunca entraron en el proceso, unos poquitos se han devuelto, muy poquitos. Afortunadamente, como lo menciono, la inmensa mayoría está dentro de su proceso de reincorporación, está más preocupada por fortalecer sus lazos familiares, por tener proyectos productivos, por estarse empleando. Ahora, de cara a las elecciones que vienen en octubre, el gobierno ha rodeado de protección al partido FARC y a sus electores para que este proceso siga adelante como ha venido haciendo. Finalmente, digamos que la fuerza de tarea Hércules acaba de entregar un balance de lo que han sido las operaciones durante el 2019. Un total de 350 operaciones en la que se ha dejado como resultado 270 personas capturadas. La destrucción y ubicación de 144 laboratorios para la fabricación de base de cocaína, al igual que la destrucción de más de 521 artefactos explosivos. En Tumaco, Nariño, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.